Mi nombre es Perdo Predicador, al servicio de la Santísima Virgen del Rosario, para la Gloria de Dios. Mi nombre es María Guadalpe González Campero, hija de María Inmaculada, para el servicio de Dios y María Santés. Vamos a entrevistar el día de hoy a don Salvador Murillo, una persona que conoce de fondo toda la situación de la Nueva Jerusalén, y tuvo una intervención muy profunda, sobre todo en hablar con la madre Guadalupe, religiosa, adoratriz de las adoratrices de Morelia, quien fue la que pintó la sagrada imagen que se encuentra en el altar mayor de la Nueva Jerusalén. Bueno, nuestra madre Santísima está encarnada, desde donde ha hecho tantas maravillas, y ha convertido tantos corazones, y ha llevado a tanta gente a Jesucristo en su Señor. ¡Gracias! 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 Pues mire, yo para conocer a la Santísima Virgen, yo padecía epilepsia, entonces me daba un ataque casi diario, diario, diario. Mi esposa tenía una tienda y obviamente pues yo le ayudaba en mis ratos que podía, y una vez ayudándole, me dio el ataque, y pues hice un regrete de arroz porque estaba despachando arroz y vio una señora que era la abuelita de Pedro de Verona me vio y me dice pues que tiene don Chava, que tiene don Chava no pues que le di un ataque y ella me dice y que le dice el doctor, le digo no pues estoy con el cardiólogo voy casi cada ocho días, cada ocho días y le dijo mi esposa, no es que es un dineral porque es un doctor que cobra muchísimo y ella dice, dice, y le dice mira que milagros es una virgen que se apareció en Michoacán y le dije yo pues lléveme, me dice este lo voy a llevar, dice ahorita acabamos de llegar el domingo de la peregrinación pero para la otra peregrinación lo llevo entonces le dije yo este, no pues lléveme hoy dijo hoy, le dije pues sí, le digo este pero tengo ocho días que llegamos vamos hasta dentro de un mes le dije, no pues vamos ahorita si quieres pero transbordando le digo, sí yo le pago todo le dije y vaya con tal de que yo vea la Santísima Virgen y la verdad le pida como dice usted y ella me dice, sí vamos y nos fuimos a la ermita y en ese entonces este, el río que no llevaba mucha agua y dice a ver si nos lleva un coche sí, nos lleva un coche pero nos dejó en los sabinos y de ahí nos fuimos caminando y ella dice este, llegamos allá a la ermita y pues no había nada, en verdad no había nada y yo dije, pues no, no hay nada y sí, ahí nos quedamos ese fue el sábado para amanecer el domingo y nos íbamos a venir el domingo temprano después de misa ya habíamos quedado así ¿en qué año fue ese? en el 75 y ella me dice este vamos, pues nos vamos a ir le digo, sí y yo veía a toda la gente que llorando así, lágrimas pidiendo a la Santísima Virgen gracias Madre Santísima y gracias y gracias yo tuve yo tuve la suerte de que el día que fui no me dio ataque y al día siguiente tampoco me dio ataque y yo no, pues yo nomás veía a la gente con aquel fervor que le hablaba a la Santísima Virgen yo acá por dentro de mí le dije nada más ni hablé nada más, pensé y le dije Madre Santísima, yo qué te puedo decir tú me conoces mejor que nadie y sabes de lo que padezco y qué bueno que me hicieras el milagro y sí, sí me lo hizo sí me lo hizo cuando llegó a su presencia ¿y cómo la vio? no, pues yo la vi muy hermosa como hasta la fecha la veo pero en esa ocasión me sentí tan o sea, yo pensé que ya no iba yo a regresar a la ermita porque dije es una iglesia de las que conozco ya de las que he conocido y va a pasar a la historia eso pensé yo pero después del milagro que me hizo mi madre tan hermosa dije yo no y mi esposa me dijo no tienes que ir a darle gracias a la Santísima Virgen dice porque este es un milagro de los más patentes que hay dice que ve lo que te hizo el cardiólogo no te pudo hacer ya casi en un año y medio después de tantísimos y tantas consultas y tanta medicina y tanto todo y no te ha hecho nada y ve la Virgen cómo te curó le dije sí sí voy a ir y en la siguiente peregrinación me fui con Doña Tere y sí vi a la Santísima Virgen la vi pero ya esa vez ya sentí yo la la necesidad de que porque también mi esposa tenía que conocerla dije porque no es posible que yo que yo te vea y que que mi esposa no sepa nada que tiene que venir a verte para que sepa quién eres y todo y sí este a la siguiente vez ya llevé a mi esposa le gustó mucho este se adentró mucho y este y ella este pues también trataba de ayudar mucho a la ermita pero pero yo este yo le ayudaba con mis salarios que yo ganaba y este y mi esposa ayudaba con con cosas que llevaba para llevaba arroz frijol llevaba muchas cosas de de comida azúcar inclusive una vez me dijo dice oye dice sabes que no hay que traer azúcar dice pues aquí está el ingenio mejor la compramos aquí digo pues aquí la compramos aquí y sí nos fuimos y nos fuimos al ingenio y este y dice mi esposa que crees que aquí la azúcar está al doble ¿cómo que está al doble? dice sí digo y aquí es el ingenio dice pues está al doble mejor lo traemos de allá bueno y así quedó y este y ella seguía llevando sus cosas que llevaba siempre y ella se adentraba mucho con las monjitas iba mucho con las monjitas esto inclusive le enseñaron a bordar y hacer muchas cosas a ella y este pero pues era fue un tiempo muy muy bonito en ese entonces y yo empecé a ir seguido seguido cada mes iba cada mes iba cada mes iba a veces mi esposa iba un mesillo otro no y así pero nos íbamos al ermita y este y yo empecé a conocer varia gente de la ermita entonces mi esposa conoció a se acuerda de Juanita Juanita amor y vio a Juanita y platicó mucho con ella y todo eso y ella me dijo mi esposa mira este ella es de Estados Unidos le digo sí le digo sí es de Estados Unidos y me estaba platicando muchas cosas de la virgen le digo ah que bueno y este y yo pues yo seguía yendo a ver a la virgen entonces este una vez me tocó ver a mamá Salome y la vi y este y la vi que andaba descalza y le digo este ya fui la saludé y me dice este ¿cómo te llamas? le digo Salvador le dice ah mira que bonito nombre y ella dice este ¿cuántas veces has venido? le digo ya ni las cuento le digo ha venido un montón cada mes ah mira que bueno dice ¿qué te parece mi madre? le digo no pues es lo máximo digo es lo máximo porque la verdad le digo este yo la veo en el cuadro y casi nomás le falta hablar le digo porque la verdad sí está está hermosísima y así quedó entonces este pues si yo veo a mamá Salome seguido 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 pero pero a Papanabor no o sea con él no cruzaba yo palabra entonces este así pasó el tiempo pasó el tiempo y yo seguía llevando los peregrinos llevando los peregrinos llevando los peregrinos llevaba al árbol de la realidad y pues siempre todo el trayecto de que conocieran lo más importante de la ermita porque pues ese era ese era ese era el objetivo que las personas que las personas conocieran la Santísima Virgen y vieran su historia más o menos como había sido y todo eso y yo casi me dedicaba más a eso que a todo lo demás y este y sí pues este sí con tres autobuses se juntaba bastante gente y así así la seguimos pasando seguimos pasando y ya pues la ermita fue creciendo fue creciendo entonces una vez me fui yo este de vacaciones a la ermita y y este pues no había nada en verdad no había nada y yo me iba a a Puro Arán compraba tortas y eso y me y me regresaba y al duraba dos días y luego volví a regresar a Puro Arán y así andaba entonces un día me vio mamá Salomé me dice que a dónde iba le voy a ir a traer unas tortas a Puro Arán y entonces estaba estaba la señora Lola en la cocina y ya le habló y le dijo dice este mira dice no te encargo por favor que a este muchacho me le des los alimentos las tres veces al día y dijo sí sí mamá cómo no sí y ya me la señora Lola me dijo sí ¿era Lola o era Aurora? Lola Lola era Lola y ya la señora Lola me dijo sí dice vengase a desayunar aquí a comer y a cenar le digo sí y este y pues en aquel entonces la ermita no es la ermita de ahorita fue la ermita de aquel entonces puros frijoles 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 a todas horas y este y ya me dice este yo estaba muy a gusto porque ya me iba yo a Purwara ya me la pasaba ahí en la ermita y este y pero la fe viva de aquel entonces la verdadera fe toda la gente los vivientes toda la gente y este pues ya me me juntaba con la gente que iban a a este a adorar toda la noche y un grupo y otro grupo y así y ya este pues ya la ermita fue creciendo fue creciendo fue creciendo hasta que pues hasta ahorita que la vemos y y ya para mí fue una fue una satisfacción muy grande que la Virgen me haya curado que lo que yo hacía se me hacía poquito para darle las gracias a la Santísima Virgen de milagro tan grande este y tantos milagros que ella realizó porque la verdad toda la gente llorándole a la Santísima Virgen dándole las gracias de de tantos milagros que ella les había hecho y pues era algo pues algo que llamaba la atención y yo este no había uno que se fuera sin con las manos los días en aquel tiempo no todos tenemos una historia todos todos porque la verdad la Santísima Virgen de veras que hermoso que hermoso porque yo no pensé regresar a la ermita yo nunca pensé que iba a regresar yo dije ya la conocí ya vi que está la Virgen y todo eso pero hasta ahí yo nunca pensé que fuera a regresar y este menos a que a que iba a ser tan tan palpable para mí como llevarles tantos peregrinos porque yo le llevé muchos peregrinos que obviamente ya ahorita ya no van pero que en aquel entonces y cada mes cada mes cada mes llevaba yo hasta tres autobuses me bajaba de un autobús me iba a rezar a otro luego al otro y así andaba yo pero este pero yo me sentía contento me sentía satisfecho porque este pues es que el milagro que me había hecho no era para menos y este y yo seguía seguía entonces yo le dije a mamá Salomé le digo este mamá yo quisiera quisiera hacer un cuadro de la Santísima Virgen pero un cuadro un poquito grande porque yo andaba peregrinando con un cuadro chiquito y le dije y me dice este no dice ahorita te ahorita te que te lo hagan entonces mandó mandó llamar al padre Israel en aquel después un baroncito y le dice este hazle el cuadro al señor y ya dice si y así quedó y entonces mi hijo me dice compras todo lo que el joven te pida le digo si y ya le digo me dice este ah voy le digo que voy a traer me dijo que le preguntara le llegue al padre Israel si yo no tengo tiempo de hacer cuadros yo estoy muy ocupado y bueno está bien así quedó y ya este dije no pues no tiene tiempo de hacer cuadros porque ni modo y ya ya no ya no ya no le no le dije yo nada entonces cuando ya me iba a ir me fui a despedir de mamá Salome y le dije ya me voy mamá dice este dice que te dijo del cuadro que no tiene tiempo dice que está muy ocupado y entonces le dijo a a quien a a Elías o a Pablo no me acuerdo a uno de los dos le dijo dile a Israel que venga y ya fue o el padre me agarró un coraje pero coraje porque él dice que yo fui a llorarle a mamá Salome que no me había querido hacer el cuadro pero no yo porque ella me preguntó sino porque yo haya ido a llorarle como decía el padre y ella dice bueno hasta que ya me llama y me dice apunta lo que vas a traer me dijo el padre Israel pero muy molesto le digo si ya empecé a apuntar me traes esto de esta marca apunta la marca y me estaba pidiendo todo lo más caro porque dice que él no quería para que no lo hiciera yo y me pidió todo lo más caro y este si yo lo estaba apuntando todo pero había ido mi esposa esa vez y ya cuando ya para regresarnos al día siguiente me dijo mi esposa pues vete a comprar lo que te pidió el padre él te pidió el baroncito le digo si ya me fui al centro y conseguí todo lo que me había pedido todo todo y este y a la siguiente vez le llevé todo al padre y me dijo que sean de la marca que te dije le digo si y ya me dijo bueno si está bien dice si ya le dije todo y ya lo empezó a hacer y este y al mes que fui me dice este ya está tu cuadro si te lo quieres llevar le digo si y ya este ya fui a decirle a mamá que ya había terminado el cuadro y ya me dijo que lo quería ver ella le digo si ya se lo llevé y dice dice te quedó quedó bien dice este dice para que si tienes capilla le digo si dice ahí en la capilla la entronas le digo si y así quedó y ya este ya pues ya el cuadro fue en el 81 y ya pues ya con el cuadro pues ya este como que yo me sentía más pues más seguro ¿no? porque como que la capilla sin la virgen se me hacía como que no le faltaba pues la virgen y este entonces ya le dije yo a mamá Salomé que que mi capilla estaba sin bendecir y me dijo ah no dice dice si que te la bendizca dice mira dice el padre Simeón va a ir a México dice a ver si tiene tiempo de que te la vaya a bendecir digo si no pues yo no sé que usted le diga dice no si dice yo le voy a decir y así quedó entonces este ya me dijo el 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 padre Simeón iba a ir con el señor este con el señor Ramos y ya este ya me dijo que fuera por él a la a la casa del señor Martín Ramos si pero en ese entonces Martín Ramos vivía en el centro y este y ya fuimos fuimos y este me dijo que iba a celebrar aquí y si este fuimos este a traer al padre Simeón y entonces este en el carro en el carro que íbamos tuvimos un problema con con unas personas que que este se le habían cerrado al chofer no sé que se discutieron pues y llegamos un poquitito tarde y ya llegamos con él y ya dice este yo pensé que ya no iban a venir no sé aquí estamos y ya nos venimos pero estaba oscuro todavía y llegamos aquí y este y y venía de de Monaguillo venía el padre Esteban y ya este celebró aquí este pues mi esposa hizo como fiesta porque hizo tamales y toda la gente que habíamos invitado y y sí o sea que se juntó bastante gente y sí pero este y él bendició la capilla bendició la capilla y ya dice mi esposa dice fíjate que la a qué hora de que la capilla está está bendita dice como que se siente una paz diferente a antes le digo sí verdad dice sí y él fue que la bendició y entonces ahí seguimos seguimos hasta que una vez me dijo el padre papá nabor me dijo dice este a ver a ver muchacho dice que tú eres en verdad de Zaguayo le digo bueno de cerquita de ahí dice dice si eres de allá me vas a hacer un gran favor le digo que me busques a la madre Lupe y si la madre Lupe vive tráemela le digo sí y este y fui este sí sí la encontré la madre tenía un hermano que era que era sacerdote y este y ese ese padre era era encargado de de la iglesia de la Virgen de Guadalupe que es el santuario de Zaguayo entonces dice fui yo y le toqué y salió el padre y me dijo ¿qué se te ofrecía? le digo vengo a ver a la madre Lupe porque primero fui al convento y me dijeron que estaba en su casa y ya me dice este no te puedo ir a recibir y le digo bueno y si quieres quieres que le dé algún recado le digo sí nomás dígale que vengo de de la ermita de parte de papá Nabor y en eso que grita ella déjalo que pase y ya me dejó pasar pásate porque dice que te pases y ya me pasé y como era como un clauso así alrededor y este y ya me me dijo siéntate ya me senté y también ella se sentó dice ¿cómo está papá Nabor? le digo está bien le digo nada más que me dijo que que viniera a ver cómo estaba usted y que si estaba bien pues para que lo fuera a visitar que fuera a la ermita yo no puedo ir a la ermita dice ya estoy muy ya estoy muy mal dice pero este qué bueno que veniste dice y cómo está la Santísima Virgen cómo la ves le digo no pues ya está hermosísima en su cuadro dice sí dice este y ya me empezó a platicar dice mira la Virgen tiene una gracia tan grande que que no quedaba y no quedaba y no quedaba y llegaba papá Nabor y me decía ¿cómo está la Virgen? le digo pues vásele a verla no, no ha quedado y no ha quedado y no ha quedado dice y cuando la Virgen quedó ya hombre hubiera visto dice cuando habló le dije que la Virgen ya estaba y me dijo ahora sí ya quedó dice sin verla me dijo ya quedó yo me quedé admiradísima porque él él fue el que le dijo que ya había quedado que ya había quedado y ella ya sabía que había quedado pues ella ya la había terminado dice no dice yo me quedé pasmada de saber que ya sabían que había quedado la Virgen dice tanto que navegué y no quedó y ya quedó pronto lo encontraremos es fuerza que meditemos toma tu cruz hombre y vamos que a llamar que a ni unaión pues ella ya sabes es muy seguida y le llamemos con el pescador y te ha me edestecado ¡Gracias!